Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Phoenix Wright, Heroes and Tribulations, en el episodio de hoy Vamos a intentar sacar a Ron del Embrollo El señor delita se desmayó por el golpe y el timbre sonó después A no ser que mi cliente pulsase el timbre mientras estaba inconsciente Tenía que haber de ser otra persona en la oficina Sí, alguien quedó el golpe a Ron delita y después pulso el timbre Silencio en la sala Señor Wright, esto, esto es Esto es absurdo, es tan chico Ron delita fue el que asesinó a Ken Bullard Entonces, ¿Quién pulsó el timbre? Fue la víctima, claro Pulsó el timbre cuando lo atacó No murió en el acto, tuvo que tener tiempo para el botón Así que fue Ken Bullard el que pulsó el botón ¿Qué opina de esto? No puedo demostrar que el asesino estaba en la escena del crimen ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo demostrar que no fue Ken Bullard el que tocó el timbre? ¡Puedo demostrarlo! Su señoría, la defensa opina lo siguiente Esta prueba demuestra que no fue la víctima que impulsó el timbre La prueba es el propio timbre ¿Por qué no tenía ninguna huella de axilar? ¡Toma ya! ¡Toma ya! Creo que esta es la prueba ejecutable que andan buscando El timbre de emergencia, ¿hay alguna huella en él? ¡Ni una! Pero hombre, al menos podría pensar un poco antes de abrir la boca El hecho de que no haya ninguna huella Es la prueba en sí Me he perdido, no entiendo nada No hay huellas axilares en el botón Si el señor Pular no hubiera pensado, habría dejado su huella en él ¡Baja! ¡Vamos allá! Por un delite Las borró ¡Está claro! ¿Por qué? En cualquier momento puede entrar a un migrante Me tocó el botón, sí que lo hizo El acusado, el señor delitivo, ha disfrazado de Max de Max Y Max de Max, siempre lleva guantes ¿Qué motivo tendría para borrar las huellas del botón? ¡Contraataque! Silencio, silencio Parece que... Me tengo que tragar mis palabras Un poco de café le ayudará a decirle Pero, si el verdadero asesino Estaba en la escena del crimen ¿Por qué va a pulsar el timbre de emergencia? Lo normal sería que hoy es Sin necesidad de complicarse más la vida ¿Mmm? ¿Mmm? Y ese silencio ha pasado un ángel No tiene más truco en la chistera No va a venir en contra de ti Ni que damos un momento para pensar El verdadero culpado Asesinó a que imbular a la una Y el señor delita Se presentó cuando el asesinato se cometía El asesinato asesinato Haz, 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 haz Tizó a delita y tomó el timbre Aún sabiendo que podría ocurrir un vigilante si se pulsara ¿Podría ocurrir un vigilante? Mmm Se acabó el tiempo, señor por ahí Hable, le escuchamos Muy bien Oh, oh Tienes a Gaia Me gusta como rival ¿Por qué el verdadero asesino tocó el timbre de emergencia? Para avisar al vigilante El asesino sabía que al pulsar este botón El timbre es visario vigilante Y eso es lo que quería ¿Qué quiere decir que avisó al vigilante? Porque el vigilante nunca se presentó allí Porque en ese momento le estaban partiendo la cara Pobre Larry ¿A qué historia más emotiva? ¿Dice que el asesino cambió de idea y resolvió el vigilante? ¿No? Cuando sonó ese timbre había tres personas La víctima, Kim Bullard, que ya está muerta La acusada es un relista que iba sin sentido Y Una tercera persona El verdadero asesino Es una hipótesis, sí Bueno En esa situación, ¿qué ocurriría si el asesino consiguiese oír? En esta situación solo quedaría un blavismo y ron Y si en ese momento estaba sin vigilante Pensaría que yo hice el asesinato Sí, eso es lo que quería el asesino Inculparas a un delito del crimen Vale Me parece que esto va bien Silencio, silencio Ha ¿Este qué? Otra vez me tengo que tratar de mis palabras Y otra vez volver a escupir café ¿Y el Ray? ¿Quién fue? ¿Quién intentó inculparme? Espere Un segundo Pues soy el único indigualado Ni que si no es que el verdadero asesino Vamos a traer aquí a esa persona ahora mismo Pero ¿Quién es? Todavía no tengo ninguna prueba definitiva Pero piénsalo El asesino conocía a Delite Y también sabía Que esa noche iba a estar en seguridad cabellas Y que el asesino lo utilizó para llevar a Carabun Para asesinar a Ken Bullard Muy bien Escuchemos su excusa Sin señor Bright ¿Quién intentó inculpar al señor Ron Delite por el asesinato de Ken Bullard? Nada más y nada menos que Look at me Toma ya Toma ya El detective Look at me Es la única persona que puede haberlo hecho El detective de primera Look at me ¿Quiere decir que lo hizo Max de Max? No Señoría La persona a la que fue jugando en la sala al lado No es da Max de Max En realidad Él es el verdadero asesino de Ken Bullard Vamos a seguir así Silencio, silencio Señor Bright Spilhensen Robo asesinato ¿Cuál de estos dos crímenes es el más grave? No hay duda Un asesinato es un crimen mucho más grave Un crimen castigado por la pena capital Cuál del juicio de ayer por favor Cuando Look at me confisó Es un gran tumulto en la sala Lógicamente se descubrió Un crimen famoso detectivo en la ley de Max de Max En lugar de ser acusado de asesinato Lo declararon culpables de hurto mayor Y eso es lo que voy a entendiendo Lo que le ahorraron culpable Max de Max tendría la coartada perfecta Para no cometer el asesinato En ese momento estaba robando la urna En otras palabras Si le declaran culpable como Max de Max Lucas me tiene una coartada irreputable Puebla y va de bomba Veredicto de culpabilidad ¿Una coartada? A ver si podemos detener esto Bueno Es casi la hora ¿De qué? Del veredicto de Lucas me hizo un juicio bastante sin un yo Así que no podemos detener el juicio Y hay que hacerlo ahora Siempre hay que Y no es una prueba de que el destino Fue el que cometió El juicio de Lucas me ha traído a todo el país Si interrumpimos y no conseguimos demostrar su verdadero crimen Y el señor Delite quedará sin fundamento de apelación Estoy totalmente seguro de eso Ah Una apuesta solo buena cuando te juegas la vida en ella You're right Yo creo en usted Señor Delite Así que por favor Se lo ruego Gracias Pero Esta decisión puede cambiar su vida para siempre Voy a tener que arriesgar la subida de esa forma Fénix ¿Qué ha sido eso? No te desvíes Fénix Siempre el camino de la confianza Todo loco es tu cliente ¿Qué sabor? Parece la de Mía Su señoría La defensa es con cierta pausa de medito Ja Esa es tu respuesta, eh ¿De acuerdo? Voy a tomar una decisión Este tribunal A dar 20 minutos de descanso Señor por ahí Cuando volvamos Ya me voy a declarar La luz de tan fin 14 de octubre 11.58 Tribunal del Distrito Sala número 5 ¿Y bien, Detective Azmi? Je Je Tengo que admitir Que lo ha hecho de usted Estupendamente Señor Féin Oh no Detective Azmi ¿Usted sí qué? Ya es suficiente Este tribunal No me da razón Para prolongar este juicio Este tribunal No me da razón Para prolongar este juicio Espere No me está todavía Subiendo Por favor Bien, bien Bienvenido a mi juicio Señor abogado De este exceso Soy Fénix Buray Abogado Y quiero realizar Una acusación Sobre este hombre Lucas ¿Una acusación? ¿Acusa Max de Max? Este hombre no es Max de Max Es un asesino sin escrúpulos ¿Qué? He formado un subulto Continuará Seguimos para adelante Ahora mismo Porque aún quedan Seis minutos 14 de octubre 1214 Tribunal del distrito Sala de acusador Número 4 Mi hermanita Por el día que he escuchado La voz de mía Entonces sigue viva En su corazón ¿Qué? 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 Oh, señorita delite ¿Es cierto que ese detective Es el verdadero asesino? No soy sincero No tenemos ninguna prueba de ello Pero es el único que pudo hacerlo Esa noche estaban los únicos ¿No? Además, tampoco te conocemos su móvil ¿Por qué? Porque igual detectiva Mi asesina era que impular Ay, ya es casi la hora Volvamos a la sala Tiene que encontrar una prueba contundente Mientras o después Tiene que aparecer 14 de octubre 1221 Tribunal del distrito Sala número 6 Sigamos con el juicio Se reanuda la sesión Lucas Mee Suba el estalador Vaya, vaya ¿Cómo le va, señor abogado? No sé que le había que hacer algo tan temerario No podía permitir que me quise su veredicto tan pronto Porque eso le habría supuesto una cortada perfecta Una cortada llamada Max de Max Lo siento Ni siquiera le logran luz a mí Lo que te entiendan que dice Lo que Claro que llevo a la sala desde las 10 de la mañana Así que es lógico que no tenga ni idea De lo que está pasando aquí Lleva todo el día en el banquillo De la acusación Que está siendo juzgado como Max de Max Así es Engañaron al populacho Infonorante con un juego de niños No solo me pidieron que abigrase sus propiedades Incluso me pagaron recompensas Por ejemplo, fíjese en el diamante rojo del anillo Que luce mi dedo Así que sigue empeñado en afirmar Que usted más dice Max Por supuesto Muy bien, look at me Comenzaré haciendo una pregunta 12 de octubre a la una ¿Quién voló al cual ha asesinado? ¿Dónde está usted entonces? Los ignorantes no son tanto Que ni siquiera nos llevo vergüenza el celo Pero no lo tengo en cuenta Por eso usted, señor juez Gracias Otro café Al grano admin La noche del crimen habla Escuchamos ¿Cómo guste, señor fiscal? Declaración de testigo La coartada Yo, Max de Max, estaba robando la urna Tal como anuncié que haría Tuve tiempo de sobra para preparar el robot Fue prácticamente fácil Las fotografías no pueden hablar Pero en este caso De ellas resultó ser mi testigo Momento en el que la cámara fotografiada de Max Fue la hora del asesinato ¿En serio? Parece que todo va a seguir al entorno La foto de la escena del crimen Todo lo que ha ocurrido hasta ahora Era parte de su plan Esta foto tiene que guardar en un sector Ni siquiera el gran y Max de Max Puede estar dos lugares a la vez Eso es todo Pero después van a tener que meterme Lo siento, señor Azni Pero todavía tengo que hacer mi interrogatorio Los tontolos son tanto Que no saben qué es lo que son Lo que intenta decir Que es tontolí Pues este tonto va a echar por tierra su cortada Interrogatorio, la cortada Un momento Vamos allá Pero sin hemos entorado Un momento Un momento Vale Esta fotografía es la prueba ¿Verdad? Así es Mi nombre de la foto Lleva una máscara Por ahora me llaman Max de Max Ya, pero la máscara No os impide saber Quién se pone detrás de ella ¿Qué quiere decir? Ha ¿Estás diciendo que este no es Lucas Mee Que es un cómplice disfrazado? Oh Qué idea más interesante ¿Me está diciendo que yo A Lucas Mee El solitario Tenía un cómplice Prendir Si Lucas Mee Estaba en seguridad Cabería ante el asesinato El Max de Max De la foto Tiene que ser falso No sé si tiene un cómplice Pero ahora mismo No se me ocurre Quién pudo ser A mí tampoco Lo que este tipo Pertende es que realice Una cosa sin impundar Tiene que haber otra manera Y voy a dar con ella Vamos a la 2 Un momento Un momento Un momento No va el micro Creo que Adrián Andrews Lo contrató ¿Verdad? Así es Hace unos 20 días Y así no me equivoco Y usted que mandó su tarjeta Lo lo dice Y lo dice antes Es decir Que cuando envió la tarjeta Usted ya se encargaba De la seguridad ¿No? Perfecto Nada me impedía Ser en base a la B Era la oportunidad perfecta Para robar mi último objetivo Ya veo Usted es la maldad en persona ¿Eh? Sí Usted lo ha dicho Oye Nick ¿No has notado algo Un poco raro? Atomí siempre percibía De sus habilidades Como detective de primera Pero si robaron la urna Solo era Estaba vigilando Su reputación De detective de primera Ya se vendría Vago Pues sí Es cierto Es un poco raro Vamos a la 3 A ver si ahora va Un momento Ahora sí Cuando habla de una foto Se refiere a esta prueba ¿Verdad? En efecto Así es La foto que demuestra Que yo cometí el robo La foto demuestra Que usted cometió el robo Si lo piensas Es bastante raro Casi parece que se hizo Esta foto a propósito Simplemente fue retratado Por la cámara Que había colocado La escena No le pasa a la cualquiera Así es Al final El crimen perfecto No existe La vida es pura ironía Una melodía tristona Creo que necesito Conseguir más información Si no es de verdad Tiene que haber algo falso En la foto En el próximo episodio Sacaremos la mentira De Lucas Mía Así que nos vemos En el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!